Y lo solemos hacer por sorpresa. Nosotros somos siempre del sprint final. Siempre estamos ahí esperando. Es una estrategia inteligente que tenemos. Tienes que estar esperando para que estén con las... Ya salió Michavila el otro día. Salió Michavila hablando de lo que iban a sacar en Galicia. O sea que vamos a tener una noche de alegría. El domingo. Buenas noches España y bienvenidos al Mundo del Rojo. El programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya escucharon a Zapatero. Y vamos a ganar las elecciones por sorpresa. Todo el mundo estaba asustado. Porque por sorpresa ganaron las elecciones cuando hubo un atentado que murieron 192 personas. Por sorpresa ganaron las elecciones del 23 de julio cuando dieron un puchero. Y ahora Zapatero, que tanto te reías, ni con pucheros ya ganáis. Ni con pucheros. Los únicos pucheros son las lágrimas que cayeron ayer en Cerraz. Porque el batacazo del Partido Socialista en Galicia es histórico amigos. Hoy es un día grande porque empieza la reconquista del poder. Sánchez está más débil hoy que el pasado viernes. Y vemos a un Sánchez directamente desmoronado. A un Sánchez amigos que ni siquiera fue a Ferraz. Hundido, acabado, ocultado en Moncloa. Y ahora con unas prisas terribles por aprobar la amnistía. Que ve que es su auténtica espada de Damocles. Y ojo, que las elecciones europeas pueden ser definitivas. Unas elecciones gallegas donde vimos como el Partido Popular directamente revalidó la mayoría absoluta. Atención, cinco mayorías absolutas. Y un Partido Socialista patético con un presidente del gobierno poniendo todos los medios de comunicación. Todos. Abrían todos los grandes canales de televisión con la líder del BNG. Toda la bruneta y benéutica de la izquierda diciendo que la líder del BNG era más o menos Blancanieves. Cuando es una marxista maoísta directamente independentista. Lo peor que ni siquiera habla español. Y luego, algunos hablan de que ha habido mucho voto de los independentistas. Pero si es que Pedro Sánchez no ha hecho campaña por el Partido Socialista. Es que Pedro Sánchez ha hecho campaña directamente por el Partido Nacionalista Gallego. Por el Partido Nacionalista Gallego. Yo si fuera militante del PSOE me sentiría avergonzado de estar ahí trabajando. Para que el líder supremo, y en vez de apoyar a nuestro líder, apoye a un independentista. Pero es que a Sánchez lo que le interesaba no era el Partido Socialista. Directamente era de bancar al Partido Popular como fuera. Y si para ello tenía que poner todos los medios. Si para ello tenía que fortalecer al Partido Nacionalista Gallego. Lo iba a hacer. Y de hecho lo hizo. Y de hecho ahí está el batacazo. El batacazo del Partido Socialista. Que desgraciadamente ya los votantes del Partido Socialista empiezan a votar a formaciones. Atención, la degeneración del sanchismo. Empiezan a votar a formaciones independentistas. Hay trasbases de algunos a otros. Nunca se haya visto esto. Y la situación se le pone muy grave a Pedro Sánchez. Vamos a analizar en un vídeo que van a ver todos ustedes. Pues que fueron esas elecciones gallegas. Donde vemos desde el triunfo del señor Rueda. Hasta el fracaso total de doña Rogelia y de Podemos. Veanlo. Tras conocer los resultados electorales de Galicia. En los que el PP mantiene la mayoría absoluta. Y BNG asciende a 25 escaños. Los partidos políticos han valorado como les ha ido esta jornada electoral. Desde PP han celebrado la victoria. A pesar de perder dos escaños desde los pasados comicios. El mensaje es que aquí no queremos chantajes. Ni hacerlos, ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo. Ni para nosotros, ni para los demás. BNG también ha valorado positivamente su extenso de 19 a 25 escaños. Colocándose como la segunda fuerza política. Sabemos que los grandes cambios no son fáciles. Sabemos que hay que pelearlo. Y hoy tenemos más fuerza para seguir peleando. Por su parte, PSOE ha lamentado su caída de 14 a 9 escaños. Os socialistas somos demócratas. Y aceptamos sin reservas o mandato das urnas. Hoxe, no obtivemos os resultados que agardábamos. E debo decirlo así, sin paliativos. Vox y Sumar no han conseguido entrar al gobierno de la asunta. Sin embargo, la sorpresa de la noche la ha dado democracia urensana, que ha logrado entrar con un escaño. Además de no ser un buen resultado para Vox, yo quiero afirmar con contundencia que tampoco es un buen resultado para España. Nosotros no podemos felicitarnos, ni podemos felicitar en el día de hoy. Hicieron unos malos resultados en paliativos. Tal vez Sumar Galicia, en este sentido, non foi capaz, en este pouco tempo que tivemos, de alcanzar os objetivos que nos tiñamos, bueno, pues, que tiñamos postos por diante. De esta manera, los populares han logrado su quinta mayoría absoluta consecutiva en Galicia, pese al extenso del BNGA, que tampoco lograría sumar con el PSOE, que ha perdido votos en el Parlamento gallego. Pues un resumen de lo que pasó ayer. Un día, amigos, era Sánchez y Yolanda Díaz habían previsto esto que fuera un auténtico referéndum para el señor Fijo y el referéndum se le ha convertido como un mumerán en un referéndum a la amnistía de Sánchez. Y ojo, que en el Partido Socialista están que trinan, están que trinan, dicen, la amnistía directamente está descomponiendo el partido. Y es cierto, la amnistía está descomponiendo el partido. Hasta tal punto que Sánchez ha dicho que se apruebe rápido, rápido la amnistía, que el desgaste no se puede aguantar ya. Atención, que la situación se le complica por instante. Vamos a hacer un resumen de cómo está en este momento Sánchez. El poder territorial de Sánchez está temblando. En Galicia ha sido directamente arrasado. En el resto de España prácticamente igual, salvo Castilla-La Mancha, que ganó por 300 votos, por nada prácticamente. En las elecciones nacionales, pues ganó, ya saben, con el Puchero y la alianza de todos los grupos políticos de la izquierda, de la extrema izquierda y de la extrema derecha. La situación es la siguiente. No tiene presupuestos. Cada vez que tiene que aprobar una ley, va a ser un auténtico calvario. La amnistía, ya se ha dicho Europa, que se la va a tumbar. Y, por lo tanto, esto pone ya en alerta a todos los antisanchistas por una sencilla razón. Porque se quedan sin Partido Socialista. Después de Sánchez habrá la nada directamente, amigos. Después de Sánchez no habrá nada. Pero todavía hay radicales, sectarios, que están defendiendo el sanchismo como pueden. Son esos estómagos agradecidos que van a defender y decir cualquier cosa con tal de justificar lo injustificable que es Sánchez. En este caso, tenemos al hombre de Atapuerca, amigos. El hombre de Atapuerca, que es un personaje donde los haya. Ha llegado a decir que ha llegado a decir que ¿por qué no deja al Partido Popular aprobar la amnistía? ¿Por qué? Así, directamente nos ahorramos todos los indultos que tendríamos que hacer. Los indultos generales. Que se aproba una amnistía, que se haga una ley directamente que diga que perdonamos las penas a todos aquellos que hayan un golpe de Estado y que lo dejen. Y así no se pierda el tiempo la justicia. Pero ojo, el hombre de Atapuerca ha llegado a decir, amigos, ha llegado a decir que en Cataluña no va a haber referéndum. Cuando estos paniaguaos, estómagos agradecidos, directamente abren la boca, pónganse ustedes a temblar. Escúchenlo a señor Oscar Puente. Siempre que hemos hablado de que en Cataluña se vote, hemos hablado siempre de marcos de convivencia. Ya no sé cómo decirlo. Nosotros no vamos nunca a apostar por una votación de la que dependa una ruptura. Y esto hemos sido clarísimos. No sé ya de qué manera decirlo. Votar marcos de convivencia, votar estatutos, votar reglas que nos permitan convivir, eso entra dentro de lo que nosotros siempre hemos defendido. Hubo un estatuto que nosotros defendimos que fue aprobado por un 76,4% de los ciudadanos de Cataluña y que el Partido Popular después de una campaña feroz impugnó, llevó al Tribunal Constitucional y como he dicho de aquellos polvos pues algunos de los lodos que vivimos después. Nosotros estamos en esa idea. Por lo tanto, esa es nuestra posición y lo sabe Esquerra, lo sabe Junts y lo sabe todo el mundo, lo sabe toda España y lo sabe Cataluña. Sabe cuál es la postura del Partido Socialista que es el responsable de ese estatuto infecto que precisamente lo provocó lo que ha provocado. Y ese estatuto infecto lo trajo el señor Zapatero que le dijo a Maragal que iba a aprobar cualquier cosa que viniera directamente de Cataluña. Y ahora nos está distrayendo la amnistía y la ruptura constitucional y nos traes el referéndum porque le he pactado y dice pero cómo puedo decirlo y no me creéis pero si es que a ti ya no te cree nadie. No te creen ni tu madre ni tus hijos ni tu mujer no te da vergüenza que eres una risión de hombre que no te cree nadie Puente. ¿Cómo te van a creer? Con las cosas que dices. Pero hoy tenemos un programa amigos que no se lo pueden perder. Ojo, atención. Ese informe confidencial del CNI que habla de los nesos de unión de la droga en Marruecos con la Casa Real. O posible snesos de unión de la Casa Real con la droga en Marruecos. Hasta tal punto amigos que ahora mismo la DEA ya investiga el desvío de droga de cocaína que ya empieza a dejar de entrar por Galicia y está entrando por Marruecos. Atención que justo cuando la DEA empezara a investigar la entrada de cocaína por Marruecos Marlás ¿sabes lo que hizo? Acabar con los grupos de élite. Atención ese informe que vamos a ver va a ser determinante. Y ojo que también el próximo miércoles va a haber una gran tractorada y se prevé que los tractores entren en Madrid. La revolución cívica empieza y Moncloa se cae a casos mientras Sánchez amigos huye de la realidad. Y con nosotros como siempre le digo van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el grupo más importante de analistas políticos. Con nosotros va a estar David Esperanza Aguirre. Junto a Esperanza Aguirre también va a estar el señor Vera. Arantxa Cabello Nuestro querido Fran Trejo David Cómez En definitiva un programón que no se lo pueden perder. Recordarles a todos ustedes donde nos pueden ver TTT de Madrid TTT de Guadalajara de Galicia desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos gallegos que nos estuvieron viendo ayer ese programa especial de cuatro horas que hicimos aquí. También nos pueden ver la TTT de Aragón de Valencia de Murcia de Sevilla de Islas Canarias nos pueden seguir a través de las aplicaciones en teléfonos móviles en tablets en televisiones inteligentes si uno tiene un televisor inteligente cómprese un Fight TV compatible con Amazon Google o Xiaomi recordarles que para todos los amigos de Estados Unidos pues tienen Roku y les voy a dar un adelanto en breve en breve nos van a poder ver en todo Hispanoamérica en las cableras les informaremos recordarles también que nos pueden seguir en redes sociales en redes sociales en Twitter Facebook YouTube está aquí un fuerte abrazo para American Mini todos sus guerreros y todos los miembros del canal de YouTube y como siempre mándenos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla 669-728-673 y vamos a empezar porque se puede hacer muchos análisis vamos a hacer muchos análisis electorales pero hay uno principal pueden contar que si la abuela fuma que si no se que que no se cuanto pero el único análisis electoral que se puede hacer sin paliativos es que la coalición de gobierno ayer fue arrasada en Galicia la vicepresidenta del gobierno ayer si tuviera dignidad tendría que haber dimitido cero escaños ni en su pueblo la votaron amigos lo que pasó ayer es que Sánchez y Yolanda Díaz querían convertir esas elecciones en un auténtico previsito contra fijo y ojo que ahora decimos hombre es que ha ganado el PP pero las encuestas no decían eso el viernes estaba todo por ver estaba todo muy ajustado y ojo que ha sido la movilización del voto de la derecha lo que ha hecho que el Partido Popular haya sacado mayoría absoluta la teoría de que cuando se moviliza la gente gana la izquierda pues vean no no el PSOE ha tenido el peor resultado de su historia su mar es absolutamente irrelevante y el PSOE empieza a compartir votantes con los independentistas Sánchez está desesperado y dice que no ha sido este resultado por la amnistía que no que la amnistía no a pesar de que hay datos de que la mayoría de los votantes del Partido Socialista están en contra de la amnistía él sigue en su RQR en su viaje sin rumbo como pollo sin cabeza lo importante no es el Partido Socialista lo importante no es España lo importante no es el gobierno lo importante es seguir sentado el alpoltroma para eso lo que dice Sánchez y eso ya hace amigos que Sánchez tenga ya fecha de caducidad y decimos que tiene fecha de caducidad porque las próximas elecciones las próximas elecciones europeas pueden ser el punto y final a este gobierno desastroso a esta lacra que ha tenido España y a esta peste que ha infectado nuestras instituciones nuestro sistema democrático y nuestra población las elecciones europeas pueden ser el punto final a este gobierno en el PSOE es verdad que Sánchez tiene controlado casi todos los cargos pero ya ven algunos varones que se quedan sin partido que con Sánchez no va a haber partido después de esta jugada y por eso ayer fue muy importante por eso ayer los que dicen no ha ganado España hombre ¿se imaginan ustedes un gobierno del partido del BNG y el partido socialista? fíjense como cambiara la jugada de respaldar a Sánchez a doña Rogelia y al proyecto rupturista a directamente dar un golpe de mano y empezar a contar los días hasta que caiga este gobierno porque su gobierno está en un hilo en un hilo y la legislatura es prácticamente imposible se lo están diciendo ya por activa y por pasiva está intentando hacer deshacer moverse ese manual de resistencia eso que parece que es un tipo muy valiente no es valiente ayer se escondía se ocultaba en los sótanos de Moncloa ayer intentó un puchero y el único puchero era lo que le salía a él de los ojos amigos hacía pucheros ante sus asesores en definitiva amigos Sánchez evita evita Ferraz y Sánchez se esconde en Moncloa acabado y totalmente abatido y es que es verdad lo de ayer es un antes y un después hay partido y si no se mete la pata sin la oposición mantiene una posición firme y si todos vamos en el mismo camino y dejamos de hacer el canelo y entrar en mensajes absurdos Sánchez va a caer su gobierno es imposible la economía les va a triturar en el 2025 hablan de que se va a dejar de comprar deuda pública y en definitiva amigos la amnistía no se va a aprobar y Europa la va a tumbar esto va a ser imposible todas estas jugadas todas estas carambolas van a ser imposibles para que esa atrapa se mantenga en la Moncloa y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues amigos vamos a continuar porque son muchas las cosas que tenemos que hablar y lógicamente estamos hablando que el 23 de julio recibimos unos datos electorales que no dejaban hacer gobierno al centro derecha pero en muy pocos meses las elecciones gallegas dejan las vergüenzas de Sánchez totalmente al descubierto lo de ayer amigos es que el partido socialista va desapareciendo como un auténtico azucarillo en un vaso de leche se va deshaciendo y voy a leer la siguiente noticia dice el PP de Fijo asesta en Galicia el primer gran golpe a Sánchez tras la amnistía y los pactos de Ginebra tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre buenas noches doña Esperanza ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches muy bien gracias en primer lugar felicitarle por los resultados que estuvo ayer su partido y sobre todo porque ayer era un auténtico referéndum contra Fijo y al final se ha vuelto un referéndum contra Sánchez ¿no? estas elecciones gallegas bueno yo sí yo creo que después de las elecciones gallegas hay que felicitar primero a los gallegos porque han votado lo mejor que podrían votar al Partido Popular y luego felicitar al presidente que esta vez ha sido elegido no ha heredado a Fijo sino que le han elegido a él Alfonso Rueda y luego felicitar a Fijo porque como dice usted muy bien le estaban esperando para cuestionar su liderazgo y en vez de eso él que se ha implicado muchísimo en esta campaña en Galicia por ser el gallego y por haber ganado allí cuatro elecciones pues hay que felicitarle también pero a mí lo que más me alegra por España es que este gobierno social comunista que desgraciadamente sufrimos pues ha tenido nueve setenta y cinco escaños los nueve del Partido Socialista porque el partido SUPAR es la señora Yolanda Díaz ha tenido cero escaños en su tierra no lo han votado ni en su pueblo y eso creo que demuestra que está convencida de que el gobierno social comunista lo está haciendo muy mal que además de eso pues han descubierto que esto que se llama ahora como le llaman el socialismo del siglo XXI que es donde manda el grupo de Puebla el Foro Sao Paulo Zapatero y todos estos que son en el fondo son la internacional comunistas como se llama ahora pues más que empobrecer a la gente hacerla dependiente tocarla y bueno y como dice muy bien Miley olvidarnos de los crímenes que por millones han cometido mucha gente dice que bueno que ayer no fue un buen día porque el partido nacionalista gallego tuvo unos resultados muy altos pero claro lo que se olvida es que Pedro Sánchez directamente utilizó toda su maquinaria no para apoyar al partido socialista de gallego sino para precisamente apoyar al partido nacionalista gallego para desbancar al partido popular que digan lo que quieran 25 y 9 cuánto suma yo creo que está muy clarito que son 34 y nosotros tenemos 40 y luego hay este de la democracia orensana que no se sabe dónde está pero seguramente hubiera apoyado al ganador vamos lo que le hubiera gustado es que su escaño fuera necesario yo lo que quiero decir es que no soy tan optimista como lo es usted pero creo que ha sido una auténtica debacle para el gobierno socialcomunista que sufrimos los españoles que la amnistía pues les ha costado cara ellos dicen que no pero yo estoy convencida de que sí porque todos ellos negaron que fueran a dar la amnistía y por eso tuvieron ese resultado a mi juicio impresionante de 7,7 millones de votantes al partido socialista en el mes de julio porque les prometieron que eso no lo iban a hacer y sin embargo pues lo han hecho y eso pues creo que a los españoles bueno de julio acá entre el partido socialista y sumar solo en Galicia han perdido más de 300.000 votos Las elecciones europeas están muy cerca si las elecciones europeas fuera una auténtica hecatombe por ejemplo para el partido socialista como han sido estas gallegas ¿cree usted que este es el punto o sería el punto final de este gobierno? No desgraciadamente no lo creo espero y confío que las elecciones europeas sean un plebiscito contra Sánchez y yo soy de las que creo que en la lista del del partido popular hay que poner a todos aquellos que en Europa han demostrado que son partidarios de la España de la constitución del 78 la España de la concordia y del consenso como por ejemplo Maite Pagaza Urtundúa todos estos tienen que ir en nuestra lista y tiene que ser un plebiscito contra Sánchez pero Sánchez no se va a ir de ninguna de las maneras a él no le importa nada más que para ser en la Moncloa y va a ir o usted se cree que va a dimitir Pedro Sánchez vamos harto de vino dimite Pedro Sánchez ¿y usted cree que algún día el señor Paje va a tener valor para plantarse ante Sánchez y dejar de decir palabras y palabras? el señor Paje ya se ha plantado lo que ocurre es que el señor Paje no es plantarse tiene que decir a los diputados de Castilla-La Mancha que no le voten a Sánchez pero en todo caso como la investidura ya está hecha a Sánchez lo único que le podría dar miedo es una moción de censura que no va a tener y por lo tanto pues seguirá adelante con presupuestos sin presupuestos con leyes sin leyes mire Sánchez la pasada legislatura se convirtió al podemismo todas las leyes que él ha aprobado la ley de Sol si es sí la ley todas son la ley de Podemos la ley de la vivienda que lo que hace es favorecer a los ocupas y ahora en esta legislatura podemizado está ya ahora está transmutado al independentismo y ahora él es independiente es el primero hay que amnistiarle a él y bueno y a todos los terroristas a los que han cometido presuntamente delito de Putin para bueno pues como este hacía que vivía cientos y pico tuits al día para ver España y ver la independencia de Cataluña y pagaron a su abogado que le han pagado mil euros tampoco es que sea mucho pero bueno pagarle al abogado describe todos los días tuits cientos y pico tuits contra España una traición presa Doña Esperanza Aguirre muchísimas gracias por estar aquí en el mundo al rojo y reciba un gran abrazo gracias a ustedes buenas noches buenas noches y amigos vamos a continuar y vamos a presentar al señor Gómez buenas noches don David como está usted muy buenas noches muy bien pues nada escuchando muy atentemente lo que viene a decir la expresidenta de la Comunidad de Madrid así que yo encantado de escucharla y lleva más razón que un santo bueno algunos hablan de que y es un día triste porque hubo muchos votos del partido nacionalista gallego insinuando que la culpa es del partido popular pero es que lo que no ven es que Pedro Sánchez hizo toda la campaña para su candidato sino precisamente para apoyar al partido nacionalista gallego y debancar al partido popular por dos cosas la primera el partido popular ganó ya las elecciones con más votos que esto poco se habla de ello que la vez anterior es decir ha tenido menos porcentaje de votos ha perdido dos escaños pero ha tenido más votos en el conjunto del recuento con lo cual el señor Rueda pues no solo ha revalidado esa mayoría sino que encima ha conseguido más votos que no se ha traducido en esos dos escaños pero desde luego que sí yo le echaría la culpa a Vox puesto que esos dos escaños efectivamente cuelgan muy probablemente por esos votos que ha recibido Vox si no esos dos escaños estarían hoy ahí y el partido popular no solo tendría dos más sino que tendría muchos más votos que se han perdido eso por un lado por otra parte el mensaje de ayer fue clarísimo o sea a Pedro Sánchez le dijeron con música se lo pusieron con música le dijeron oiga es decir España no le quiere y se lo ha empezado a decir Galicia se lo ha dicho más sitios pero la última Galicia o sea el frente de Borrasca que acaba de entrar por Galicia dirección Moncloa es algo absolutamente imparable y es algo innegable que bueno pues que efectivamente Pedro Sánchez ha hecho más campaña a favor del Venega que de su propio partido hemos visto como pues se han quedado con el peor resultado de su historia y eso ha sido un castigo por parte de los gallegos a todas luces ahora he leído por ahí que el señor Pedro Sánchez o que Moncloa o que Ferrar le echa la culpa a los varones socialistas venga hombre o sea vayáis usted a paseo cuando la derrota no es mía le echamos la culpa a los demás no mire la derrota es de usted y usted tendría que asumirla y le han mandado un mensaje claro el Partido Popular ganó las elecciones y usted no exactamente igual que se le mandaron en junio que fue el Partido Popular quien ganó vamos a continuar porque atención dice la amnistía descalabra el PSOE y pasa de 14 a 9 escaños en Galicia tras perder atención 280.000 votos en 8 meses o sea esto es brutal 280.000 votos en 8 meses estamos hablando que el Partido Socialista ha perdido más de la mitad de los votos sí porque parece que sacó 280.000 casi la mitad la mitad lo ha dicho muy claramente cuando se presentan las elecciones Pedro Sánchez le dice al conjunto de los españoles que lo que ha hecho ahora con la amnistía no lo iba a hacer entonces bueno los españoles que somos gente de bien no lo creímos y bueno pues muchos le votaron hoy viendo lo que ha ocurrido viendo como eso que él llama cambio de criterio bueno no puede cambiar de criterio en algunas cosas superfluas pero las cosas fundamentales los núcleos fundamentales como es la la constitución o su defensa pues hombre no parece claro que ese cambio de criterio sea correcto con lo cual no es de extrañar que haya perdido ese número de votos porque hay mucho votante socialista y de izquierdas que no está contento ni conforme con esta situación yo creo que nadie en su sano juicio estaría conforme con que un presidente de gobierno cambie los votos como si fueran los cromos le ajuste la ley a aquellos que le conceden los cromos para librarse de cárcel de delitos etcétera etcétera solo con el único objetivo de ser el presidente del gobierno cuando ha perdido las elecciones porque hay que recordar una y cien veces que Pedro Sánchez no ganó las elecciones vamos a continuar Sánchez directamente arruina al PSOE en Galicia y recibe un aviso letal para las europeas y aquí señor Gómez lógicamente esto es importante de verdad que decía doña Esperanza Aguirre que aunque las europeas haya una hecatombe para el PSOE va a continuar en el gobierno pero yo creo que si en las europeas hay una gran diferencia hay un aluvión de votos pues al Partido Popular y a Vox que son los dos partidos que supuestamente están destinados a gobernar y tanto los partidos de izquierda PSOE y sumar pues quedan bastante reducidos yo creo que ahí ya sí que es un mensaje muy concreto y que los mismos militantes y los mismos varones empezarían a tomar una postura muchísimo más seria porque hay que decir que todavía no sé si estaría aprobada la amnistía que a lo mejor todavía no estaba aprobada pero hablaríamos de que esa amnistía estaría impugnada ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo en el peor de los casos si estuviera aprobada y ahí se le juntaría ya todo a Sánchez o sea el perder ya tener un auténtico presbicito nacional perder control autonómico la amnistía no tenerla controlada no poder aprobar presupuestos no puede aprobar leyes porque se ha condicionado totalmente ¿cómo ve usted esa situación? es una situación ingobernable sí pero yo creo que a él le da igual con tal de estar en el machito le da absolutamente igual ¿por qué? porque le dio igual mentir a los votantes socialistas le dio igual mentir a toda España y conseguir la presidencia del gobierno a cambio de bueno pues indignar indultos amnistías perdón de deudas en fin millones de cosas que hemos visto a lo largo de este tiempo con lo cual yo creo que le va a dar exactamente igual yo en eso opino lo mismo que Esperanza que Sánchez que Sánchez va a continuar en el puesto y se va a agarrar un clavo ardiendo y va a seguir intentando ser presidente del gobierno agotando la legislatura yo creo que aquel que piense que Sánchez va a terminar la legislatura pues en fin lo tiene complicado yo creo que no no creo que que Sánchez adelante elecciones no lo creo entre otras cosas porque lo que puede ocurrir es que el partido socialista como estamos viendo va en caída libre entonces lo que va a ocurrir es que si no hay un relevo que no le va a haber y Sánchez va a dejar el partido socialista como un erial pues le va a costar le va a costar ponerse en marcha gracias al partido socialista pues hoy tenemos al BNG fuerte en Galicia y podemos tener otra serie de partidos independentistas otra serie de partidos nacionalistas pues que le den el favor a Sánchez y que bueno en detrimento del partido socialista ganen cuota ellos que es lo que ha ocurrido en Galicia vamos a continuar porque la prensa el resumen de prensa de hoy pues nos habla que Sánchez hunde al PSOE y la legislatura atención pende ya de un hilo está diciendo que el síndrome del 23J es el que esperaba la sorpresa continua las gestas épicas de Sánchez el fiasco de las encuestas los golpes de efecto de la campaña las meteduras de pata de Fijó la identificación del PP con voz el síndrome del 23J es dejarse llevar por las expectativas sin pensarlo dos veces lo padeció el partido popular en las generales con gran trauma posterior en esta ocasión el síndrome del 23J ha equivocado a la izquierda nacional el síndrome del 23J era tan potente que incluso comparamos las campañas de generales de Fijó con la del 18 de febrero la izquierda subrayó que eran los mismos errores y que este mes de febrero asistaría atención un golpe definitivo al liderazgo de Fijó ya estaban preparando las reacciones a los desayunos madrileños de la próxima semana o de esta semana de Isabel Díaz Ayuso en esta cesta puso todos los huevos Sánchez y su partido se ha quedado con nueve escaños pero qué listos son los gallegos hoy me encantaría ser gallega si Fijó hubiera tenido que reflexionar de perder la junta igual le toca hacerlo a Sánchez Sánchez ese chulo indecente ni los sueñes dice la izquierda y podemos y sumar amigos prácticamente han dejado de existir electoralmente el hundimiento del Partido Socialista supone o debería suponer un cambio de paradigma ideológico para el PP su enemigo ya no es el PSOE probablemente no lo sea nunca más las palabras mágicas que caducó ayer aunque parezca que triunfó es gestión la única gestión que a partir de esta misma semana se espera del PP es como hace frente al golpe de Sánchez dispuesto a amnistiar a los aliados de Putin pues ese es el resumen de prensa que tenemos volvemos a decirlo o sea es que la gente hay algunos que han intentado quitar el valor a la victoria pero que hubiera pasado si hoy estamos hablando de que el Partido Nacionalista Gallego gobierna con el Partido Socialista o sea primero tendríamos al primer partido de la oposición cuyo líder su cabeza estaría casi volando en Génova a lo mejor buscando una transición que eso sería darle una bombona de oxígeno a Sánchez en toda regla lógicamente Sánchez seguiría con su proyecto rosturista porque le da lo mismo al Partido Socialista lo importante es ese frente popular que representa y en definitiva era un partido un partido una batalla muy 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 importante para hacer que este señor abandone la Moncloa no definitiva porque la batalla va a ser muy dura contra Sánchez hay que decirlo este hombre es como la hierba la hierba los bichos malos nunca mueren y yo nunca y no quiero que muera el presidente del gobierno pero sí que se vaya de Moncloa pero es verdad o sea hay que darle importancia a lo que tiene que algunos se la están quitando y están creando una teoría de que ha perdido España no sé bueno es decir vamos a hablar en clave del Partido Popular yo creo que el Partido Popular ha hecho los deberes ha hecho sus deberes contra Viento y Banea y contra todo en fin todo aquel que tenía en contra y ha mantenido y ha defendido el castillo si ese castillo es Galicia le ha defendido le ha llevado hasta el final su mensaje ha calado y por lo tanto bueno pues le han vuelto a dar esa mayoría absoluta que el Partido Popular necesita para poder gobernar porque si no el Partido Popular no gobernaría nunca porque Sánchez salía con Dios y con el diablo y no tiene ningún problema pero el Partido Popular pues el problema que tiene es que lógicamente si no saca mayoría incluso hay veces que ni siquiera Vox se atreve a ayudarle a gobernar por lo cual pues han hecho lo que tenían que hacer yo creo que Fisco se puede sentir muy satisfecho de haber puesto al Partido Popular en este momento en el centro de la política española si ya no lo estaba más pues ahora mucho más a pesar se tiene que estar satisfecho a pesar que ha metido la pata la última semana de forma brutal sí la última pata la última semana efectivamente ha metido la pata la última semana es para hacerse la pata es cierto la última semana es cierto que bueno ahí patinó pero bueno los gallegos no se lo han no se lo han digamos recriminado en las urnas y lo único que bueno pues a Sánchez le han enseñado el camino no de Santiago sino el camino de salida de la Moncloa se lo están enseñando desde Galicia entonces bueno pues yo creo que hoy nos encontramos contra un Partido Popular con un Partido Popular mucho más cohesionado yo creo que con una visión de gobierno mucho más elevada y que bueno pues si antes Feijóo ya se le veía a un candidato muy presidencial pues yo creo que ahora que ha sabido contener a las hordas de la izquierda porque realmente claro a mí me hace mucha gracia cuando hablamos de los bloques el bloque de izquierda se ha ganado vaya bueno esto es una falacia es decir gane usted las elecciones déjese de bloques no cuente usted con los votos del vecino cuente con los suyos para empezar entonces bueno pues ha contenido digamos a toda esa izquierda la ha mantenido a raya en Galicia y por tanto puede estar muy orgulloso del resultado y yo creo que los españoles en su misma mayoría pues estamos conformes con lo que ha ocurrido en Galicia vamos a continuar porque atención que el PSOE trata de blindar a Sánchez del batacazo mientras los antisanchistas se revuelven y estas son palabras literales los antisanchistas se están revolviendo y dicen está acabando con el partido vamos a escuchar el siguiente vídeo elecciones gallegas obviamente tienen un componente autonómico pero tampoco vamos a engañarnos por mucho que yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios entonces puedo decir lo que pienso y quiero decirlo además pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional pero el guiso era nacional y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad si si el partido popular en Galicia de los ruedas no hubiera sacado mayoría absoluta hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales no gallegas del evento eso es así ¿no? no lo discute nadie si llegan a perder las consecuencias son nacionales el principio de la decadencia yo creo que si pasa lo contrario las consecuencias o al menos una parte de la reflexión tendrá que ser coherentemente también nacional ¿no? y lo cierto y verdad es que llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil muy adverso muy hostil y que debiera provocar de hecho lo provoca en casi todos los sitios espero que aquí de alguna u otra manera también provocar una reflexión profunda porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón y ese sería el objetivo evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto pues yo creo que el señor Paje es verdad que es el único que está hablando abiertamente de los varones este ciclo se puede convertir en un ciclón que arrase directamente con el Partido Socialista pero es verdad que yo creo que llega un momento que sobran las palabras que tendría que hacer ese frente ante ese sanchismo porque después del sanchismo no va a haber Partido Socialista que a mí me da exactamente igual que lo haya o no o sea si no está pues no está o sea a mí lo que me importa es España pero ya pensando en clave del Partido de militante del Partido Socialista después de este hombre va a ser la nada es lo que decía yo hace un rato va a dejar el Partido Socialista como un erial Paje acaba de decir que bueno que va a pasar de ciclo a ciclón que viene siendo lo mismo es arrasar con todo lo que ocurra no lo ha podido decir más claro es decir lo ha dicho de una forma muy pausada sin desmelenarse y creo que lo hemos entendido todos muy bien si el Partido Popular hubiera perdido las elecciones hubiéramos hecho la lectura en clave nacional la pierde el Partido Socialista y hacemos la lectura en clave si el Partido Popular pierde en Galicia es que estamos hablando de la cabeza de Núñez Fijo efectivamente así de claro como ha sido al revés pues en coherencia y en consonancia sin decirlo pero diciéndolo Paje viene a decir pues que efectivamente la lectura tiene que ser nacional y que habrá que reflexionar es decir yo creo que como él bien dice no usa argumentarios ni tampoco está sujeto a los mandos de Ferraz entonces bueno pues él está intentando salvar sus trastos porque si después de ese erial o de ese ciclón que arrase Ferraz y arrase el Partido Socialista se queda él por ahí coleando pues a lo mejor se puede salvar alguna cosa del naufragio pero si no pues muy probablemente no se sabe ni él como siga la cosa así pues efectivamente amigos esto es un tsunami que está arrasando directamente a las hordas socialistas es evidente y esto no va a ir a mejor va a ir a peor va a ir a mejor para España porque el Partido Socialista cada día va a ser más débil y va a ir a peor contra los traidores de España eso ya se lo aseguro yo vamos a continuar porque el Partido Socialista amigos están que trinan aunque la sesta ni en ningún lado lo digan miren lo que dice la siguiente noticia dice alerta roja en el hervidero del PSOE noqueado están diciendo que alguien tiene que dar la cara ¿dónde estás Pedro Sánchez? ¿dónde estás? ayer no fue a Ferraz está escondido amigos está escondido en el sótano de Moncloa haciendo pucheros se le dan bien los dos tipos de pucheros los del 23J y los otros pero alguien tendrá que dar la cara lo que están diciendo el líder tiene que salir no ser tan cobarde como es el señor Sánchez que ni ha dado la cara ni da explicaciones y ahora como si eso no fuera con él cuando ha estado cuatro veces en quince días ha ido el señor Zapatero ha ido sus ministros ha utilizado toda la bruneta mediática ha utilizado todo para desbancar al centro derecha del poder pero no le ha sido posible y el problema que yo le veo a todo este despliegue que realiza el Partido Socialista es que le da fuelle a partidos satélites que efectivamente recogen esos restos del naufragio del PSOE y eso sí que es peligroso y eso sí que es peligroso porque no hemos visto nunca un repunte tan espectacular como el que hemos visto en el BNG y es gracias a la labor del Partido Socialista y de Pedro Sánchez entonces lo más peligroso de que el Partido Socialista se desintegre o de que veamos un desastre o un ciclón como decía Paje en los próximos meses lo más peligroso no es que el Partido Socialista desaparezca porque yo creo que el Partido Socialista es necesario para la gobernabilidad de España ahora bien lo más importante es que fruto de esa desaparición emerjan partidos que ya existen o que se infle a partidos que ya existen de corte nacionalista de corte independentista que recojan ese voto que el Partido Socialista no es capaz de recoger entonces eso sí que es lo realmente peligroso para la gobernabilidad de España Pues amigos ahora vamos a escuchar a señora Ayuso directamente hablando hoy en unos desayunos en Madrid que dice que Sánchez visto lo de Galicia se está cargando el Partido Socialista escucharla Empezar de una manera más feliz por el gran resultado que ha obtenido Alfonso Rueda y el Partido Popular en las elecciones de ayer quedó de la siguiente manera fijó 40 Sánchez 9 Alfonso Rueda es presidente porque lo han elegido los gallegos mientras que Sánchez es presidente que la gente no eligió le han apoyado separatistas comunistas el Partido de los Terroristas y eso explica muy bien todo lo que está pasando han hecho una campaña en estas elecciones no desde la ilusión de gobernar Galicia sino desde las ansias de echar a feijo y muy al contrario él es hoy la esperanza de España porque ayer Galicia ha votado por España entregar la cuarta comunidad al independentismo con Sánchez en la Moncloa nos hubiera llevado a la destrucción nacional por eso gracias gallegos porque la habéis salvado pues ahí tenemos a Ayuso y bueno vamos a escuchar al otro partido de conservador al partido verde que Vox dice la noticia hace autocrítica pero insiste en atribuir los resultados de Galicia a una campaña sucia vamos a escucharlo en primer lugar Vox es el único partido nacional que ha crecido en Galicia yo creo que eso lo revelan los datos son incontestables pero evidentemente no podemos decir lo contrario evidentemente no es un resultado que nosotros esperábamos no es el resultado que nosotros aspirábamos a obtener en Galicia pero hemos crecido hemos crecido hemos crecido en votos a partir de ahí me van a permitir que también haga una reflexión sobre esta campaña electoral una campaña electoral donde claramente ha estado marcada por el juego sucio una campaña electoral donde empezaron diciendo que no nos presentáramos continuaron promoviendo todo tipo de cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos silenciando a nuestros portavoces silenciando nuestras propuestas luego apartándonos de debates de posibles entrevistas para poder explicar qué es lo que queríamos hacer desde la Junta una vez obtenida la representación y luego a pocos días de finalizar la campaña electoral se decía que votar a Vox era votar al BNG luego evidentemente han habido pues muchos factores que ha complicado muchísimo que las propuestas de Vox que los planteamientos que defendían nuestros portavoces nuestros candidatos llegaran de primera mano a los gallegos pues ahí tenemos amigos las palabras del triunfo de señor Ayuso y la justificación en este caso de haber obtenido cero cero escaños del partido de Santiago Aguascal bueno la culpa es de los demás por parte de Vox pero a mí sí que me gustaría decir que Vox el único problema que tiene es el mismo es decir el propio partido Vox es el único problema que tiene son ellos mismos porque son ellos los que discuten entre sí los que preparan las tanganas que preparan entre sí y no llevan a buen puerto segundo Vox no tenía candidato en Galicia no le tenía por sus guerras internas por mil cuestiones la han tenido última hora y tercero Vox en las elecciones gallegas lo único que ha hecho ha sido estorbar pero con todas las letras estorbar porque lo único que ha sido estorbar pues porque ha rascado un puño de votos que se ha llevado a casa calentitos que a Vox no le ha servido de nada y al partido popular le ha descolgado los dos diputados que le faltaban para igualar la mayoría con lo cual si no vas a aportar o no vas a sumar luego le preguntaremos a la señora Cabello luego se lo diremos a la señora Cabello que viene os lo decimos dice que su partido solo estorba con su permiso yo se lo digo perfecto amigos antes de irnos a publicidad quiero leer esta noticia atención que el PSOE pide una prórroga en el Congreso para seguir negociando la amnistía con Junts el Partido Socialista Obrero Español ha pedido este sábado una ampliación del plazo para la presentación del dictamen que la Comisión de Justicia del Congreso de Diputados debe emitir sobre la ley de amnistía por medio de un escrito a la mesa del Congreso la portadoza adjunta del Grupo Socialista ha pedido una prórroga al plazo inicial de 15 días que finalizaría el próximo 21 de febrero el Grupo Parlamentario Socialista solicita la ampliación del plazo para la emisión del dictamen de la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional política y social de Cataluña reza el escrito la ley de amnistía fue rechazada por el Congreso el pasado 30 de enero momento en el que la mesa decidió su devolución a la Comisión de Justicia para que debatiera y votara un nuevo dictamen que satisfaga a Junts para que la ley salga adelante el PP ha criticado este domingo que el PSOE por debilidad pida una ampliación del plazo de presentación de un nuevo dictamen sobre la ley de amnistía para seguir dirigiendo las exigencias de sus socios independentistas pues amigos es que el PP en este caso no tiene que levantar nada lo que tendría que insistir es que cuando la ley fue desechada en el Parlamento español esa ley no puede volver a la Comisión de Justicia porque es ilegal es un procedimiento ilegal tendría que haber iniciado de nuevo el procedimiento eso como funciona cuando uno va y lanza la ley y pierden votos esa ley desechada no vuelve a la Comisión de Justicia porque si no entraríamos en bucle desechada la Comisión de Justicia desechada hasta que se apruebe eso es ilegal y ahora lógicamente están pidiendo plazo para seguir negociando etcétera 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 pero señor Gómez estamos hablando de que ya esta ley que es anticonstitucional por todos los lados ha hecho una serie de procedimientos totalmente ilegales totalmente ilegales que tendrían no solo que verse ante los letrados del Congreso que por cierto han salido todos asustados y han metido a los socialistas sino ya ante los tribunales primero la tramitación de la ley con un informe del letrado mayor del Congreso que todavía no se ha visto la firma digital que fue básico fue la base jurídica donde la mesa del Congreso se basó para tramitar una ley que otro letrado mayor del Congreso dijo que era totalmente ilegal luego las enmiendas presentadas fuera de tiempo además queda registrada que están presentadas fuera de tiempo se desecha la ley y la pasan de nuevo a la Junta a la Comisión de Justicia en vez de empezar el procedimiento de nuevo y ahora que piden un plazo más que lógicamente se lo darán ¿cómo lo ve usted esto? Bueno lo explica usted muy bien pero si nos centramos en el punto de que la ley tiene que volver a la Comisión de Justicia esto que ya lo hemos hablado en esta casa efectivamente no se puede hacer no se puede hacer por una sencilla razón porque una vez sometida a votación la ley fue rechazada por el Congreso entonces tiene que volver a la casilla de salida tendrá que volver a su punto número uno y no a la Comisión de Justicia es decir tendrán que volver a iniciar el procedimiento por el cual se pone en marcha una ley ir a la Comisión de Justicia es decirle a los españoles miren tengo prisa porque tengo que aprobar esta ley para sacar a mis amigos de la cárcel o para evitar que entren y amnistiar sus delitos eso es el mensaje que se les traslada a los españoles con la tramitación de esa ley en la Comisión de Justicia claro el conjunto de la sociedad no tiene por qué conocer el procedimiento de la Cámara pero sí que debemos de explicar que todo el mundo entenderá que una vez que en el Congreso de los Diputados se paraliza una ley se tumba una ley pues esa ley se ha tumbado que es lo que ocurrió en la votación es decir no sacó mayoría y por lo tanto esa ley no se aprobó y todo el mundo entenderá que una vez no aprobada esa ley tiene que volver a la casilla de salida lo que decíamos antes vuelve al inicio del procedimiento y no puede volver bajo ningún concepto a la Comisión de Justicia volverá a la Comisión de Justicia una vez que se inicie el procedimiento de cero lógicamente tendrá que pasar por la Comisión de Justicia pero en este momento no podría y lo único que nos está diciendo Pedro Sánchez es tengo prisa porque necesito tener contento a estos señores porque de eso depende la mamandurria mía y de mis ministros pues amigos vamos a continuar y después de la resaca electoral de ayer pues que le recomiendo a todos ustedes para no tener resaca ni electoral ni ninguna circunstancia o que sea por una causa noble pues tenemos estat de todos y con estat de todos pues ayer pues toda la gente que celebró la victoria del Partido Popular en Galicia pues seguro que hoy se ha levantado con una resaca terrible si hubieran tomado estat de todos hubieran tenido una fiesta maravillosa y un despertar todavía mejor con estat de todos esas noches largas largas se acaban y esas terribles resacas también y donde lo puedo comprar pues en naturhub.es o en su tienda más cercana o llamando al teléfono atención 918331335 estat de todos y olvídese de resacas y nos vamos a publicidad pero antes amigos vamos a hablar del varapalo del supremo a Sánchez tumba el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra eso lo vamos a hablar con Samuel Vázquez que ya nos está esperando y también vamos a hablar atención de que Sánchez se niega a dar a conocer la supuesta atención la supuesta nota de protesta a Marruecos por querer anexionarse Ceuta y Melilla y por último vamos a hablar atención de ese informe del CNI que habla de los supuestos nesos de la droga en Marruecos con la Casa Real atención que empieza a hablarse claramente que Marruecos es una narcodictadura sí una narcodictadura no sólo de la droga del hachís de la de la marihuana sino también amigos atención de la cocaína porque los narcos han cambiado su ruta en vez de entrar por Galicia están entrando ahora la cocaína por Marruecos eso lo dice la DEA vamos a ver ese informe que ya que tenía Sánchez y a pesar de eso Sánchez amigos está de rodillas ante una narcodictadura hasta tal punto está de rodillas que está colaborando con esa narcodictadura en todo en todo si tiene que ceder Sáhara de Sede si tiene que quitar la unidad de élite de la Guardia Civil la quita si tiene que hacer lo que tenga que hacer el Sátra Palora todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vaya porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol y el más al